El actor Ernie Hudson, que interpretó a Winston C. de Moore en la saga de los cazafantasmas, ha confirmado que un nuevo juego de la IP definitivamente está sucediendo. Durante un panel reciente con el canal de YouTube Countdown City GX, Hudson dijo, Acabo de recibir un correo electrónico, porque estamos haciendo otro videojuego. Están planificando ahora la grabación, y yo no estoy demasiado seguro de quién va a hacerlo. Creo que nos conozco a Danny Danacro y a mí, no estoy seguro de si Billy Bill Murray hará algo al respecto. Así que habrá otro videojuego. ¿Cuándo lo sacarán a la luz? No lo sé, pero definitivamente está sucediendo. Según el actor, el desarrollador ha estado trabajando recientemente en el modelado de cada uno de los personajes del juego, pero aparentemente Hudson está luchando por crear un personaje que consiga parecerse a él con precisión. Me han estado enviando prototipos del personaje para obtener la imagen correcta, por lo que parece que les cuesta de alguna manera crear mi imagen. A pesar de las solicitudes de los fans de un nuevo juego de los cazafantasmas, el último título completo que se lanzó para la franquicia fue en 2009. En aquel título, por cierto, la imagen y la voz de Hudson se usaron para recrear a Cedermore. Si bien el juego se remasterizó en 2019, las apariciones más recientes de los cazafantasmas en la industria de los videojuegos se han presentado en forma de complementos para juegos como Fortnite y Planet Coaster. En octubre, el cofundador del estudio Ilphonic, Rafael Sadik, reveló casualmente que su estudio está trabajando en un nuevo juego de los cazafantasmas, aunque el proyecto todavía no ha sido anunciado de forma oficial por el estudio. Por otra parte, actualmente no hay nada que sugiera que el juego del que habla Hudson se relacione con el proyecto de Ilphonic. Si bien se dijo muy poco sobre este último en el podcast donde se reveló su existencia, los trabajos anteriores del estudio han sido en juegos multijugador asimétricos como Predator, Hunting Grounds y Friday the 13th. Pasará lo mismo con el nuevo juego de los cazafantasmas.